Bienvenidos a Esporte B, en su edición número 5 del día 10 de octubre, estamos aquí en la mesa de comentarios. Mari Carmen Vázquez. ¿Qué tal, Fernando? Ismael Quintero. ¿Qué tal, Fernando? Amigos, yo nuevamente hay una edición más. Daniel Monterrosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? También nos enlazamos en este momento con Radio TVO Noticias, con Víctor Cancino, quien también le damos gracias por darnos la apertura en su noticiero. Señores, la selección mexicana jugó ayer, cumplió en Chiapas contra la selección de Honduras, pero ¿qué opinan de ello? Pues de entrada, pues todo se cerró con un broche de oro, una victoria del equipo mexicano, una excelente actuación de la mayor parte del equipo. Y quien esperaba, ¿no? La anotación, Javier Chicharito Hernández, marcó la anotación al minuto 14, posteriormente vendría al 37, Osvaldo Alaniz, para poder el 2 por 0. Y de esta manera comenzar la fiesta en el Víctor Manuel Reina. Faltó quizás emoción al final de cuentas, previo al partido, se cantó el cielito lindo, después los mexicanos ya con el triunfo, me parece que hicieron su propio festejo, ya no terminaron por concluir. Al final la victoria estaba ya contemplada, entraron la mayoría, me parece que solo allá la de Tigres no tuvo actividad. De ahí en fuera todos los jugadores que convocó Miguel El Pío Herrera tuvieron actividad en el Víctor Manuel Reina. Aquino también estuvo para ahí Ochoa con una excelente actuación. Desafortunadamente al final un poquito ahí la seguridad con aquellos que se les estaba metiendo a la cancha. Y que al final de cuentas, pues todo fue normal. No terminó el encuentro, 90 minutos, 2 por 0, el equipo viajó de inmediato a la ciudad de Querétaro en un vuelo especial. El día domingo estará enfrentando a la selección de Panamá en el segundo partido amistoso de esta fecha FIFA. Creo que fue un once inicial bien aplicado del técnico y bueno, creo que hubieron muchas oportunidades de goles que no se concretaron. Pero al final pues la selección ganó y ofreció un buen espectáculo a los aficionados que se abarrotó el Víctor Manuel Reina. Ya lo veíamos en la transmisión y bueno, fue un partido agradable para los aficionados y bueno, se cumplió con el reto de ganarle a Honduras. Una fiesta como lo mencionas al 100% y bueno, pues felicidades para los chapanecos que pudieron estar ahí. De 31 a 32 mil son los que estuvieron ahí presentes. Un clima también, bien porque no llovió. Pero Mari Carmen, dejamos en lo que fue la selección mexicana de Honduras y Mari Carmen, este fin de semana, después de haber tenido una pequeña pausa de ocho días, regresa a las carreras atléticas y este fin de semana tendremos una. Así es Fernando, es la carrera de seis kilómetros de San Juan Pablo II que le está organizando, bueno, el patronato del santuario. Esta carrera partirá de las instalaciones del santuario para recorrer sobre el Boulevard Belisario Domínguez hasta llegar al Monumento Ángel Albino Corzo y de regreso a las mismas instalaciones donde será la premiación. Y bueno, se espera que haya una buena participación de los atletas este domingo. Lo único que yo espero y yo creo que los demás estamos de acuerdo es que cuando menos se haiga seguridad, una buena organización y la participación, como dices, porque creo que la causa es justa. Daniel Monterrosa, se descansan ocho días, vienen los otros siguientes siete días o seis días en que el torneo de apertura del fútbol mexicano ha tenido una breve pausa, pero Jaguars de Chiapas está fuera de la calificación hasta este momento en la liguilla. ¿Qué se requiere para que en estos días que tiene, entre comillas, de descanso o de aplicarse futbolísticamente, requiere Jaguars de Chiapas para ganar su próximo partido de la fecha 13? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, pues Jaguars de Chiapas se estuvo entrenando en la cancha alterna con toda la euforia de la selección mexicana de fútbol y todo lo que representa alrededor de él. Pues ellos siguieron entrenando, tuvimos la oportunidad de platicar con dos jugadores que coincidieron en que es momento de apuntar a la defensa, porque es la parte que más le está costando al equipo de Jaguars, que a pesar de que no hay actividad de primer nivel, pues van a estar entrenando con fuerza y no es cualquier cosa enfrentar a Santos Laguna de Torreón, un equipo que le gusta hacer goles y también recibir los valles. Jaguars es el único equipo que no tiene diferencia de goles, ha marcado 16 y ha recibido los mismos 16. Entonces, Jaguars, ¿qué necesita? Apúntala a la defensa, tener orden en medio campo y explosividad en ofensiva el próximo lunes. Ya comenzará la preparación fuerte de cara a este partido. Ahí está la cuestión con el torneo de apertura y nuestros Jaguars de Chiapas, que por cierto, el día de hoy, muy comentado, el día de hoy, los dueños de Jaguars no estuvieron ayer en el estadio, fueron los únicos pendientes o faltantes que no estuvieron en la lista. Si estuvo ese de María, si estuvo el gobernador Manuel Velasco, que eso estaremos hablando más adelante y también en el caso de la selección mexicana. También este fin de semana de este en ocho tendremos ya lo que es la NASCAR Series el día 18 y 19, por la cual también ya los pilotos estarán viniendo a partir del próximo jueves. El viernes es previo a la conferencia que se da justamente a los medios para ver quiénes son los competidores que vienen. Es la penúltima fecha de la NASCAR. Todo Chiapas también tiene que estar presente. Le damos las gracias a Radio y Televisión Noticias con Víctor Cancino por habernos dado la apertura en deportes. Mi compañera Mari Carmen Vázquez, Ismael Quintero y Daniel Monterrosa, le da las gracias. Terminamos en radio y continuamos en lo que es televisión. Compañeros, bueno, pues la selección mexicana la verdad es que dio mucha alegría a los chiapanecos, pero la realidad tácticamente, vámonos a meternos a eso. ¿Qué pasó con la selección mexicana? Porque también en el caso de Honduras, siento que como que le hizo falta un poquito de referente en cuanto a los jugadores que vinieron. Medford dice que para él estuvo bien porque también se están probando a los nuevos jugadores previo a lo que será la Copa de Oro y lo que viene de más. Pero ¿cómo en sí la realidad? ¿Cómo vieron a ustedes a la selección mexicana? Fue un primer tiempo en el que decidió tomar la pelota y trasladarla al área hondureña. Comenzaron a llevar la pelota y desde el primer minuto se dio cuenta, Miguel Herrera, que no sería un partido amistoso como declaró al final porque las patadas empezaron a ser a la orden del día. Muchas patadas por parte de los defensas de Honduras. Pareciera ser que ellos todavía no aprenden esa parte de la técnica y prefieren meter dura la pierna, por ahí golpear más de un jugador como Layu, como el propio Marco Fabián y el Chicharito. Fueron golpeados, digamos, por los jugadores de Honduras y en ese primer tiempo considero que tuvieron mejor la pelota y después Honduras empezó a replegarse, empezó a tener mejor posición de pelota sin demasiado peligro en el arco de Ochoa, quien por cierto nada más tendrá dos o tres atajadas. Realmente fue muy poco, pero la selección mexicana tuvo buen comportamiento en la defensa, en el medio campo no hubo demasiada explosividad y por ahí de no ser por esa jugada en la que roba la pelota a Marco Fabián, le toca para la llegada a Oribe Peralta y eso toca al Chicharito que define muy bien, pues qué hubiera pasado si no cae este gol. Yo considero que también era necesario que cayeron un gol en el primer tiempo. Honduras no ofreció demasiado el ataque, hay que decirlo, no fue el rival que nos dice o que nos quiso plantear Hernán Medford en la conferencia de prensa, que comentó que fue de tú a tú, no lo vi muy bien, tal vez habrá sido unos 15 minutos y nada más. Ellos están preparando, lo dijo Hernán Medford en la conferencia, mientras México está preparando para la Copa de Oro ya directo, Honduras está preparando para todavía preclarificar a esta Copa de Oro, así que me parece que hay un desnivel completamente. Lo decía antes también del partido, mientras ellos en su momento, durante fue la eliminatoria hacia Brasil, no fueron el gigante del área de la CONCACAF, a partir después de que termina Brasil, vuelven ellos a tener ese estigma de campeones, de los grandes de esta área, y así se demostró en la cancha, me parece que México aprovechó los primeros minutos, aprovechó la inercia, aprovechó también la situación de la afición, el apoyo, y en los 14 minutos llegó el primer tanto, antes de la parte inicial llegó el segundo tanto, después ya vinieron los cambios, hacer experimentos, probar algún jugador, y ya me parece que el partido terminó ya por ensuciarse, por probar más que nada, y no mostrar en cuanto a equipo, sino ya era de manera individual cada jugador. El primer tiempo perfecto para México, perfecto para Miguel Herrera, el Cata Domínguez excelente, trabajó bien durante los 90 minutos, no tuvo ninguna falla, no lo digo yo, lo dijo Miguel Herrera en la conferencia de prensa, Daniel, ahí estuvimos. O sea, ahora sí le puedes decir al joven Daniel de que por qué fue llamado. Con base, por qué llamado, todos se preguntaban si era Chiapanec, que por eso le habían llamado, ahí lo demostró. Y cuando un equipo jugó bien, cualquiera defiende bien. No, no, perdóname, no, pero ahí no estoy de acuerdo contigo. Pero la defensa se comportó bien, porque tiene gente como Paul Aguilar, la salida con la Jun, y bueno, era la primera vez que tenían esos tres centrales. Yo ahí lo destaco, tres centrales que por primera vez juegan más de medio partido sin cometer errores, es a destacar la labor defensiva. ¿Para qué le sirvió realmente a México este partido? Considero, para ver a dos, tres jugadores, el gol de Alanis. Los nuevos, ¿no? Muy buen gol, lo hace casi como si fuera de videojuego. Y al final platicábamos con él, se siente contento, no se ve en las siguientes convocatorias todavía, pero dice que voy paso a paso y que haciendo goles se va a ganar la posibilidad de que le vuelvan a llamar. Y no es un jugador muy joven, pero igual está jugando bien, ¿no? La está haciendo. Sí, normalmente es este tipo de cosas, ¿no? Normalmente cuando un entrenador, en este caso el piojo, llama a jugadores que tienen poca experiencia, lo primero que les dice es, tranquilos, aquí estamos todos en el mismo equipo. Y yo soy de la idea, ¿no? Honduras al final no ofreció demasiada resistencia. Pudieron ser tres, pudieron ser cuatro. Hay una jugada de Oribe Peralta a pase de, no sé si fue Marco Fabián. Un pase largo. No lo veo con confianza a Oribe Peralta. No sé qué le esté pasando. Sí, esa es una de las cuestiones. Algo le está pasando a Oribe, ¿no? Pero bueno, se gana, pudo haber sido un mejor marcador y al final la gente se fue contenta. Y las primeras patadas que se dieron fueron por la situación de la cancha. Miguel Erra pidió que se regara el campo para hacer un poco más rápido las jugadas. Y estas fueron al final, pues, factor, porque las jugadas comenzaron las barridas. Por ahí me parece que fue Paul Aguilar, no recuerdo, el que quedó en el campo un buen rato tras una barrida. Y me parece que al final de cuentas tuvo que ver el marcador. Para todos, excelente, dos por cero. Todos se fueron contentos. Todos se fueron vistosos de este marcador. Y la selección, repito, ya voló hacia Querétaro. Hoy tendrá trabajo regenerativo allá en la corregidora. Bueno, pues, vámonos a nuestro primer corte. Y al regresar le preguntaremos a Daniel Monterrosa, ¿Cómo va la cuestión del Chicharito y que quiere romper el récord de goleo? Regresamos. En un momento regresamos.